Hola, es un gusto, es un gusto nuevamente estar con ustedes esta tarde acá en Cuarto Poder, 88.5 FM, 104.5 FM en la zona metropolitana del Valle de Sula, también allá en la zona atlántica 95.1, en el Bajo Aguán 93.3 FM, por ahí nos podemos intonar también en las frecuencias de radiolobos diseminadas en todo el país. Ya estamos listos con Cuarto Poder, con otra jornada, bueno, usemos la palabra trascendental, usemos la palabra que, vaya, que tiene que ser, pues, y hoy ya se tiene previsto la elección a eso de las 5 de la tarde del nuevo Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ya en breve tendremos comunicación desde la sede legislativa con Denis Aguilar, con quien, pues, vamos a estar recogiendo algunas reacciones, algunos comentarios, algunas impresiones de la jornada, pues, que deberá comenzar a eso de las 5 de la tarde. No va a comenzar a las 5 de la tarde porque en Honduras tenemos la hora hondureña. Si nos dicen a las 5 de la tarde, nosotros estamos a las 6 y muchas veces a las 7. o cuando vamos a una reunión con alguien, nos dicen a las 9 de la mañana y nos vamos asomando allá por eso de las 10.30, o sea, los hondureños por naturaleza, todos sin excepción, nos volvemos, bueno, no, 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 hay excepciones, hay excepciones a las reglas, pero la mayoría, pues, nos quedamos con eso, con esa maña de la hora hondureña que no debería ser así. Pero en el Congreso, desde luego, pues, eso va a ir comenzando allá por las 5 de la tarde, se tiene previsto. Y, pues, ya las listas están definidas. En la mañana, miren, entendamos una cosa también nosotros. Hay un juego de poder, hay un juego político. En cualquier país del mundo, ya sea que tengan una muy buena economía, una mala economía, un país de primer mundo, o como alguien por ahí dijo, los países del tercer mundo, también tienen, sus políticos tienen juegos de intereses. Algunos, desde luego, lo hacen por el interés común, algunos, y otros, lo hacen en defensa de grupos de interés, como se le conoce. Otros le decimos grupos de poder, otros le dicen burguesía, otros le dicen oligarquía. Bueno, como usted lo quiera llamar, pero hay intereses. Y en esos intereses, claro está, algunos se juegan, por ejemplo, que no sean sujetos de persecución penal. Algunos se juegan, otros intereses de defender, pues, cosas que quizá no van en consonancia con el interés social de que haya una mejor impartición de justicia o que haya una aplicación correcta de la justicia para todos, sin distingo de clases sociales, sin distingo de colores políticos, de pensamiento ideológico, entre otras cosas. O sea, que sea una justicia equitativa, una justicia igualitaria. Desgraciadamente, eso no ocurre. O sea, por eso, nosotros debemos de aprender a entender esos intereses. Y nosotros acá no vamos a venir a fingirles, a decirles que el pueblo aquí, que el pueblo allá. Primero, para que se puedan hacer cambios en este país, hay que cambiar las reglas del juego. Para que tengamos otro sistema de elección. Vaya, en el caso específico de la Corte Suprema, en breve, si quiere, vaya llamando a Dennis y a Ronald, por favor. Gracias a Ronald, también a Christian, también a Ana Godoy, que están aquí ya listos para otra jornada más de cuarto poder. Pero les iba diciendo, para que hagamos un cambio en las reglas del juego, hay que hacer cambios profundos en el país. ¿Y qué implican esos cambios profundos? En un, quizá, corto o menos en largo plazo, pudiera ser reformas constitucionales profundas, por un lado. O, en el mejor escenario, la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente. No veamos las Asambleas Nacionales Constituyentes como, es que vamos a poner un bocabino de Venezuela y Cuba. Un momentito, no es así. La Asamblea Nacional Constituyente es ese cuerpo de hombres y mujeres con una amplia representación social donde ellos van a construir las leyes o van a construir la principal ley del Estado, que es la constitución política o la constitución de la República, en este caso de Honduras. Miren, la crisis, no crisis, sino los conflictos que hemos tenido, al fin y al cabo son normales. Por ejemplo, en el esquema de representación de la Corte Suprema. Un paréntesis en eso. Miren, señores y señores. El Congreso, como ese órgano político de excelencia, porque ahí están representados todos los partidos, en consecuencia están representados todos los grandes segmentos y pequeños segmentos sociales, digámoslo de esta manera. Ahí están representados. El Congreso no está obligado a escoger a la persona que obtuvo la mejor puntuación. Primero, segundo, el Congreso no está obligado a dejarse presionar por actores políticos y sociales que tienen un determinado interés y muchas veces no es el interés de la colectividad. Algunos hablan de, incluso, de la meritocracia. Me llama la atención, antes de darle el paz y la bienvenida también a don Denis Aguilar, que está desde el Congreso, por acá escribió el historiador y también, bueno, publicó en su Twitter el historiador y también secretario de Desarrollo Social, José Carlos Cardona, que se llama, el libro se llama La tiranía del mérito, y hago mención a este libro porque me llama la atención algunos apuntes que se hacen aquí. Se los voy a leer brevemente. Gobernar bien requiere de sabiduría práctica y virtud cívica, es decir, de actitudes necesarias para deliberar sobre el bien común y tratar de hacerlo realidad. Y la experiencia histórica reciente nos induce a creer que es escasa la correlación entre la capacidad para un buen juicio político y la capacidad para obtener buenas puntuaciones en los exámenes, digámoslo, estandarizados, y ser admitido a una universidad de élite. La idea que los mejores y los más brillantes son preferibles como gobernantes a sus conciudadanos con menores credenciales educativas son un mito nacido de la soberbia meritocrática. Al fin y al cabo, de nada sirve que usted tenga una persona que saque una mejor nota. Si esa persona no tiene el compromiso con la sociedad primero, si no tiene el compromiso consigo mismo, entonces la meritocracia tiene esa doble cara. Y muchas veces la meritocracia también es una forma de clasismo, es una forma de racismo. Incluso, hasta me atrevo a esta palabra, es hasta una forma de darwinismo social. Y los conocedores del tema comprenden esto. Pero entrar en eso, pues, es un auténtico verengenal. Pero lo que más nos interesa en este momento es saber cuál es el ambiente que se está viviendo en el Congreso, si ya comenzaron a llegar los diputados, si ya... Pero a mí me interesa, Denis, hace algunos instantes tenemos entendido que un grupo de diputados suplentes del PSH emitió una conferencia en la que se habló de apoyar al titular del Congreso, Luis Redondo. Pero hace algunos instantes venía escuchando otra emisora y salió hablando el doctor Carlos Umaña, quien desautorizó al grupo de parlamentarios suplentes del PSH. ¿Por qué? Porque el doctor Umaña y todo este grupo ayer fueron al CONADE a denunciar a don Luis Redondo, pues, de que son sujetos de amenazas, de persecución, qué sé yo. Usted que está ahí, Denis Aguilar, coméntenos un poco, en resumen, qué es lo que dijo esta gente del PSH. Y si tuviera acceso a ellos, sería mucho mejor para la audiencia de Cuarto Poder. Denis. Así es, mucho gusto, Brian. Un gusto saludarlo. Y a toda la audiencia a nivel nacional de Cuarto Poder. Pues, en este momento, tú ya se tomo en cuenta en el central ejecutivo del Partido Liberal. Porque hay una reunión desde que se comunicó desde las 11 de la mañana, y yo inicio a la una de la tarde. En esto, a la una de la tarde se empezó a dar las reuniones, llegaron varios diputados desde el Partido Liberal un poco tarde, y pues, como a las tres y media hubo un receso, en el cual salieron a dar conferencias cada uno del Partido Liberal de Honduras, incluyendo su presidente, Yanni Rosenthal Hidalgo. Sin embargo, en esta conferencia que brindaron, no dieron ningún detalle. Solamente que van a continuar apoyando los cuatro diputados que hasta ahorita están en la nómina, como es Milton Jiménez Puerto, Gáliz Medina, Wagner Bañecillo, Daniel Arturo Cibriano, que son los que dijo Marlon Lara que hasta el momento son los cuatro que ellos tienen como propuesta como Partido Liberal. Sin embargo, en la comparecencia que hizo el presidente Yanni Rosenthal dio a conocer que todavía no han llegado a un consenso, que esto podría cambiar a última hora, ya que a las cuatro y treinta se tiene proclamado, proclamada en unos minutos, se pretende que va a terminar esta reunión del Partido Liberal, y por eso no nos hemos movido, ya que aquí ahora no hemos ido al Congreso Nacional, porque hemos estado aquí pendientes qué es lo que está pasando en el Partido Liberal, porque no ha existido consenso, no hay consenso entre ellos. Y la manzana de la discocordia aquí es Daniel Arturo Cibriano y Marta Merino. Esto es lo que se está llevando aquí en el Consejo Central en Ejecutivo, donde los rostros de cada uno de ellos están cabizbajos, no se miran alegres, ellos dicen que hay armonía. Sin embargo, lo que uno puede percibir es que no hay así una armonía en conjunta, directa, porque al verle a Marlon Lara, él dice que van los cuatro y los cuatro que habían propuesto, sin embargo, el presidente Gianni Rosen tardó a conocer que esto puede cambiar, eso quiso dar a entender parafraseando las palabras que han mencionado, que todavía no puede dar un dato oficial porque aún no ha terminado la reunión. Ahora una pregunta, vamos a ver, para ponernos en contexto. En la mañana Tomás Zambrano dijo de una presunta intromisión de Libre en el Partido Liberal para presionar para que se cambiara el nombre de uno de los candidatos maestrados, en este caso hablamos de fiscal adjunto, el abogado Cibriano, que en algún momento se hablaba de colocar a la abogada Marta Delia Merino Conde, lo querían cambiar al abogado Cibriano. Primero escuchamos una. Segunda, se estaba hablando incluso de hacer cambio de siempre de Cibriano, como que se convirtió en la manzana de la discordia, cambiarlo por el abogado Yuri Melara. ¿Qué ha dicho la autoridad liberal sobre esto? Está bien, se mantienen los cuatro abogados de filiación liberal que van dentro de esta lista que ya se consensuó desde el lunes anterior y que hoy ya se supone que todo esto ya estaba resuelto. Pero el asunto es qué han dicho al respecto tanto Yanni Rosenthal y otros dirigentes rojiblancos. ¿Denis? Desde Yanni Rosenthal, que es el presidente, otro de los grandes, peso pesado, como se dice en Manu Lara, digamos el doctor Mauricio Villano llegó, hay como dos que no llegaron porque siguieron la ausencia. Sin embargo, no hay nada concreta, no hay nada concreto. Como han dicho, siempre se les hace la consulta que pasa, si va a entrar Melara, va a entrar Merino o se quedan con... Y dicen lo que sí fue contundente. Yanni Rosenthal fue al mencionar que ellos van a dar una respuesta contundente a las 4 y 30 de la tarde. Entonces, estamos a la espera que ya faltan pocos minutos para que se cumplan las 4 y 30. Esperamos que den conferencias como lo prometieron al inicio y que no se vayan a ir de un solo porque sí dijeron vamos a dar una pequeña conferencia una vez terminada la reunión para ver a qué acuerdo llegamos y después nos marchamos para el Congreso Nacional de la República. Hasta el momento no hay un acuerdo, están ahí, está todo tenso. Están todos reunidos, son en silencio, nadie puede entrar a la reunión donde ya están, nadie tiene acceso porque están las puertas cerradas. Lo que sí, cuando salieron, cuando dieron un receso de unos 5 minutos, 8 minutos, no se miraban con los rostros así contentos como en otras ocasiones. Y vamos a estar esperando en la conferencia que hagan para una vez empiece esa conferencia llamarnos y que salgamos directamente para costo poder también. Sí. Ahora bien, a mí me llama la atención algo porque si hay tanto misterio ahí en la sede del Central Ejecutivo por esto último que hubo, entonces significa que no hay como un consenso, no hay como una unidad. Se supone que ya había un pacto de caballero firmado desde el lunes anterior que se iba a respetar ya ahora al momento de que se presente la nómina integrada y se haga la respectiva juramentación porque yo le logré escuchar de que no llegó el abogado Villeda de que por su lado, pues Marlon Lara, también lo escuché en la mañana, insiste en que tienen que ir los cuatro abogados ya propuestos por el Partido Liberal, entonces significa que todavía prima la incertidumbre, ¿o me equivoco? Sí, en efecto, todavía está todo en incertidumbre aquí, lo que es el Partido Liberal de Honduras donde no hay nada concreto aún. Marlon Lara, además mencionó que no van a permitir intromisión de ninguno de los partidos políticos dentro de esta institución. Lo mismo lo reiteró el abogado que no van a permitir que el Libre ni el Partido Nacional se meta en las decisiones que ellos estén tomando. Sin embargo, al escuchar las palabras de Sanbrano que esto es como un huevo de ajedrez, que están queriendo meter que sea Daniel Cimrián el que esté por huevos políticos. Eso es lo que se comenta aquí en los pasillos del... Y, por otra parte, así, Extracámara, lo que nos dio a conocer uno de los diputados que nos quiso dar entrevistas fue porque se tiene que cumplir con el número de mujeres y el número de varones que vayan a equidad de género. Entonces, ahí es donde nadie quiere ceder en el caso del Partido Liberal o el Partido Libre. Sí. Ahora bien, Denis, ya más adelante haremos un segundo contacto. Bueno, ¿De aquí salen para el Congreso? ¿Y usted qué ha logrado saber del Congreso hasta esta hora de la tarde? Bueno, porque sé que está en el Partido Liberal, quizá ya comience a haber algún movimiento en la sede del legislativo, pero ¿qué ha sabido así en estos últimos minutos? Lo que se ha sabido es lo que se ha brindado, se ha dado a conocer a través de los medios de comunicación de que varias personas ligadas al Partido Salvador de Honduras están apoyando rotundamente las decisiones que tome el presidente Luis Redondo y que no van a permitir que nadie de los que están demandando a Maribel Espinosa y a la abogada a la abogada que ha dicho que es del Partido Liberal que no a la ciudad a la doctora ciudad y a la abogada Maribel Espinosa que no se metan con Luis Redondo porque ellos van a apoyar las bases que tiene el Partido Salvador de Honduras van a apoyar rotundamente desde el departamento de Cortés van a respaldar las decisiones que tome Redondo sin embargo como todo ha sabido Tomás Ramírez ya interpuso una denuncia ante los derechos humanos sobre este caso que lo han querido atropellar además ha mencionado este Tomás Ramírez de las amenazas que ha recibido por parte no me son los nombres a los que digo que más de 30 mensajitos ha recibido donde muchos le dicen allá ya se enseña con la mano para abajo como que le van a volar la cabeza así lo yo a entenderlo de manera literal pero todo en certidumbre hasta este momento está aquí en el central ejecutivo del partido liberal porque al congreso nacional aún no se ha presentado la bancada de la nacionalista tampoco ni la bancada del partido libre que están reunidos en casas de gobierno en este preciso momento también que van a brindar una conferencia antes de partir al congreso nacional de la república sí ahora bien bueno lo que hay que ver es con qué postura van a salir porque con eso que hoy dijo Tomás Zambrano en horas de la mañana en ese tweet que publicó y si no lo puede poner Cristian para darle lectura y también darle un contexto es que los hondureños amanecimos pues con esa con esa cuestión de que acuerdo para elegir la nueva corte se tambalea si el gobierno libre continúa queriendo imponer al partido liberal nombres de sus propuestos para magistrados el partido nacional no acompañaba ninguna votación por una corte a la medida de Mel y de Libre con eso salió hoy Tomás Zambrano escuché a Russell Tomé intenté comunicarme con él me imagino que todavía sigan en la reunión pero Russell Tomé dijo de que todo sigue igual el doctor Hugo Noé Pino dijo que no había ni condiciones para que las cosas cambiaran porque ya todo estaba dado entonces a mí me sorprende esa postura como desencajada del partido liberal a menos de que estén fingiendo a menos quisiera creer porque así como están las cosas planteadas ahora mismo entonces significa de que no podría ojo no podría al fin y al cabo tiene que haber elección de corte tiene que haber elección de nuevo pleno de magistrados Denny pero bueno gracias Denny así dígame antes de caso antes de caso Brian el diputado Marlon la ha mencionado y fue contundente es decir que si no hay hoy elección a los magistrados a la Corte Suprema de Justicia el culpable de todo será el coordinador del partido Libertad y Rescundación por requerer en la decisión de los otros institutos políticos así lo dijo de manera literal así como se lo puede ir mencionando Brian Marlon Lara dijo así así lo dijo Marlon Lara bueno es que también hay que entender a Marlon Lara una cosa y a la gente que nos está escuchando Marlon Lara desde la época del golpe ha mantenido como esa rivalidad con el expresidente Manuel Zelaya y recuerdo una cosa también en el caso de Marlon Lara con Marlon Lara está ocurriendo de que pues está tomando esas posturas incluso no está reconociendo a Redondo como presidente bueno vamos a ver si nos puede atender en este momento el diputado Bartolo Fuentes vamos a ver bueno bueno aquí gracias Denis ya lo comunicaremos en cuestión de minutos con usted en la conferencia del partido liberal tengo por acá por esta línea al diputado de Libertad y Rescundación Bartolo Fuentes bueno en este momento tenemos entendido que están en reunión en casa de gobierno ya en breve pues también habrá un pronunciamiento tenemos entendido de la bancada de Libre con esto que está ocurriendo ahora desde que se instale la sesión para escoger al nuevo pleno de magistrados y con lo que dijo hoy Tomás Zambrano de que Libre lo que anda buscando es imponer o influir en el partido liberal para que pongan a cambios de magistrados que estén más a favor del ejecutivo Bartolo un gusto saludarlos que ha pasado en este momento con esa postura del jefe de bancada nacionalista Tomás Zambrano y ustedes como bancada de Libre que opinan o que hasta el momento que es lo que la gente debe saber Bueno, mire muchas gracias pues nosotros mantenemos nuestra posición como partido libre hemos manejado esto de la manera más transparente posible no escondemos cuáles son nuestras propuestas y todo esto está arreglado de a día el partido nacional quiere como dar las cosas a su gusto ¿verdad? y no está definiendo solo los cinco que proponen ellos sino que quieren imponer lo que proponen los liberales entonces ahí hasta ya ya las respuestas se las dieron los mismos diputados del partido liberal y les dijeron que ellos son los que tienen la potestad de definir pero el partido nacional les está les está como se llama usurpando su derecho de hacer las propuestas ahí está la discrepancia fundamentalmente y luego nosotros hemos elaborado una propuesta de acta de documento para que se sirva donde se deja claro pues o sea que la pretensión del partido nacional de que nosotros eligéramos un magistrado suplente se rechazó en su momento y ahora pues estamos queriendo la nueva corte lo que tiene que definir como va a ser la elección de esos magistrados suplentes hay detalles por ejemplo si esos son magistrados entonces tendrían que ser fragmentados por el congreso por ejemplo nosotros tenemos un posicionamiento se van a reunir los que se de bancada ahorita y estamos esperando a ver a quien se llega ahí ya no debería de haber ningún impedimento para elegir la corte están los nombres de quienes integran la nómina hay un posicionamiento de un hombre ahí pero no lo hacemos nosotros los delibres ni se trata de gente delibre sino que es entre las nóminas que presenta el partido liberal que se impulsiona en el partido nacional eso es lo que está trabajando todo luego con la juramentación de los magistrados pues hay algunos diputados liberales que están con esa posición de que no sea el presidente del congreso y en la constitución dice que el presidente del congreso y no se puede cambiar eso porque esas cosas la posición muestra es que Luis Redondo es el que debe hacer la juramentación de la nueva constitución y que se queda uno de los magistrados ¿verdad? eso es esto ¿no? Ahora bien porque aquí lo que estamos viendo más que ha crecido la suspicacia y que de acuerdo a lo que uno esté escuchando en el ambiente es muy probable que hoy no se escogiera el nuevo pleno de la corte luego de ese tuit publicado por Tomás Zambrano porque sigue insistiendo de que no quiere una corte bajo el control de Libertad y Refundación bueno como lo dice Tomás Zambrano bajo el control de Manuel Zelaya bueno es que los nacionalistas no quieren corte ese es el asunto ¿verdad? y ellos quieren que sigan actuando esta corte ¿viste usted? hay una resolución ya de la sala de Montenay ¿verdad? y eso ya no puede ser pues la corte ya terminó quien sabe que otras cosas tienen pendientes ahí y quieren ganar tiempo entonces aquí lo que tiene que entender el pueblo tureño es que quien está obstaculizando la elección de la nueva corte es el partido nacional y particularmente un grupo dentro de esa bancada nacionalista quiere representar los intereses de la gente que no quiere una corte independiente ¿verdad? que se sienten amenazados ¿verdad? porque no tendrían el control que ha tenido siempre de la corte suprema de justicia exacto bueno aquí el asunto es escuchamos algunas posturas por ejemplo el partido liberal escuchamos un Marlonara diciendo que tiene que ser un juez o el pleno que juramente a los 15 magistrados escuchamos por ahí a un Marco Midensa que habla a título personal bueno él lo dice de que debería un juez debería de juramentar a estos magistrados escuchamos por otro lado a un Salvador Narrala que dice que quedan horas de que Honduras pierda la estabilidad democrática es más por acá estaba viendo un tweet que publicó una radio capitalina con una cita de Salvador Narrala en la cual Narrala dice que él prefiere por aquí lo vamos a ver porque por aquí no se lo enviaron y precisamente que es lo que dice por acá dice por ejemplo yo prefiero que haya una crisis a que estos de Libre escojan una corte suprema corrupta que no le sirva a Honduras sino solamente a ellos Bartolo es una contradicción terrible compañero periodista se han agarrado elogió a la junta nominadora por el gran trabajo que hicieron y ahora dice que los que sacamos de los que mandó la junta nominadora son corruptos y le han dicho que no servía la junta nominadora porque como que dejo a mandarlo corrupto yo creo que aquí hay que entender una cosa la corte es electa por representantes políticos que a la vez representan a grupos económicos a sectores de la sociedad nosotros como Libre representamos un sector que quiere cambiar las cosas en el país y las Rala y los otros diputados representan ese otro sector que se opone al cambio a cualquier transformación a perder privilegios a perder el control del estado del manejo de la sociedad entonces no es que sea corrupta es que no van todos con los intereses de los que han manejado este país por siempre solo en beneficio de ellos y en detrimento del resto de la población entonces aquí no es cuestión de corrupción ¿verdad? ahora ¿van en la corte todos en la línea de querer transformar el país? no hay gente que es nefanta a mi criterio pero es en mi opinión particular sin embargo estamos escogiendo una corte dentro de lo que es posible yo no estoy proponiendo ante el partido nacional son ellos a mi no me gusta lo que propone el partido nacional pero bueno si no llegamos a ese consenso nunca vamos a elegir corte que es lo que quieren algunos Brian ¿verdad? es lo que quieren algunos que tenemos una crisis que no haya corte y que queremos como el Guatemala con una corte que ya lleva tres años después del periodo después que les venció el periodo ya llevan tres años más porque no ajustan los votos en el Congreso Nacional entonces quieren llevarlos a esa situación en el país y eso no lo vamos a permitir porque si pretende que continúe funcionando la corte y siguen delatando esto pues aquí va a tener que actuar el soberano y ponerlos en orden a los que quieren meterlos en esa inegalidad ahora bien bueno aquí parece como que hubieran la línea en primer lugar y segundo esto también lo que vendría a provocar es una conflictividad incluso de consecuencias hasta incalculables digo yo pues porque por lo que escucho de Narrala por todos estos rumores que se han exparsado en el ambiente a horas de que se escoja esta corte porque ya había un pacto de caballeros como se le puede llamar de esa manera bueno mire nosotros ya no podemos seguir cediendo y sobre todo en cosas que son son detalles sin sentido nosotros hemos cedido no tenemos el control nosotros de esa corte nosotros bajamos de nuestras pretensiones de tener ocho miembros pasamos a siete y luego a seis pero ya no podemos seguir permitiendo que el partido nacional decida por los liberales que es lo que está queriendo hacer y Narrala aplaudiendo en este tipo de actitudes o sea que yo lo que estoy viendo es que para Narrala si el partido nacional tuviera control de esa corte él estaría feliz ¿verdad? entonces este hombre acuda como nacionalista no como oposición que dice ser él realmente simpatiza más con la gente que ha manejado la corte eternamente que con un proyecto de cambiar en la aplicación de la justicia en el país pero aquí hay un detalle hoy o precisamente en las declaraciones de la gente del PSH aunque no estén juntos ¿verdad? haciendo un solo bloque pero están coincidiendo en las opiniones y eso le da fortaleza a ellos que lástima porque nosotros hemos considerado que el PSH es este que quiere transformar las cosas y que no quiere que mantengamos la misma impunidad que ha prevalecido por tanto tiempo pero en este momento están haciéndole lado ¿verdad? a los que quieren cortes para mantener impunidad Muy bien ya para finalizar ¿ustedes van a emitir algún pronunciamiento previo a la sesión de hoy del Congreso? Sí nosotros lo que lo que estamos esperando es que los jefes de bancada discutan el borrador que se que se les está presentando para el lado y lo que estaríamos dando a conocer precisamente es exacto y se logra que nos firman los jefes de bancada en un lugar bien comunicado sería esa con el respaldo de todos los jefes de bancada no solo desde el ICC Cómo no Muchas gracias Bartolo Muy amable Bueno gracias a todos Bueno Muchas gracias al parlamentario Bartolo Fuentes Bueno así que para que haya tranquilidad en el país si es necesario de que haya una corte un nuevo pleno de magistrados que lleguen a administrar justicia es necesario entendemos la postura de Tomás Zambrano entendemos la postura de Nasralla entendemos la postura de libertad y refundación y entendemos la postura del partido liberal porque son los juegos de la política porque son los juegos del poder la política es muy dinámica hoy ocurre una cosa y más tarde eso que se dio puede cambiar lo que acaba de decir Bartolo es que en breve se van a reunir los jefes de bancada para definir ya la nómina de los que van a ser propuestos en la sesión que son en este momento son las 4 y 35 a las 5 debería comenzar la sesión pero es muy probable que esto ya vea comenzando allá por las 8 9 y 10 de la noche es muy probable porque en este momento lo que hay son cabildeos en este momento lo que hay son negociaciones y repito no satanicemos eso antes de ir con lo que hace algunos instantes se dieron una breve rueda de prensa los miembros de la autoridad liberal me encontré con un reconocido sociólogo estuvimos conversando en la mañana y ambos coincidíamos en una cosa primero los cambios en este país no se van a dar mientras mantengamos este orden de cosas establecido llegamos a la conclusión de que la constitución de 1982 es una constitución desfasada esa constitución se creó en el contexto de la guerra fría en la doctrina de la seguridad nacional impuesta por Estados Unidos en la famosa guerra contra el comunismo entonces esa constitución está ya es anacrónica o sea una constitución que no está en consonancia con los tiempos que estamos viviendo pues al trasluz de esa constitución se hicieron muchos cambios por el desaparecido bipartidismo aclaramos no hay tripartidismo ahora existe un multipartidismo pero bueno el chiste es que ese bipartidismo compuesto en aquel momento por el partido liberal y el partido nacional emprendieron una serie de reformas que nos la vendieron como una forma de fortalecer la democracia que al final eso fue una mentira esas reformas se crearon para beneficiar la maquinaria bipartidista que en ese momento funcionaba a la perfección desgastada pero funcionaba por ejemplo la elección del nuevo pleno de magistrados de la corte y estamos viendo en este momento los resultados de ese anacronismo que si bien eso se hizo unas reformas allá por 2001 2002 pero ya a estas alturas no funciona como debería de ser entonces por eso nos encontramos con este tipo de de escenarios donde observamos pues posturas algunas radicales otras moderadas otras pues algo conservadoras y esto va a ocurrir durante este 2023 porque en este 2023 ojo no solamente se escoge al pleno de magistrados se escoge a los comisionados del instituto de acceso a la información pública se escoge a los magistrados del tribunal superior de cuentas se escoge si tengo entendido a la gente de la unidad de política limpia entonces se escogen cargos estratégicos dentro de la estructura pública en donde y hablamos y conseguíamos con este reconocido sociólogo que el bipartidismo extinto lo creó para mantener ese orden establecido para seguir ellos dominando para seguir controlando la cosa es que solución se le puede buscar comprendemos la molestia de la de las personas en las redes que dicen alguna persona sí pero quien pierde es el pueblo pero el asunto es que no solamente es que digan de que pierde el pueblo sino que soluciones se le pueden buscar a estos problemas y el detalle o el chiste es que aquí tenemos problemas de fondo o sea problemas estructurales problemas que son heredados de la década de 1980 que hoy por hoy nos están haciendo mucho daño y también problemas heredados de 2009 vamos a ver Cristian que que es lo que ocurrió porque por ahí escuchamos escuchamos a Gianni Rosenthal antes de seguir con esta reflexión que no pasa pero presiones que nosotros tengamos que nos digan pongan a esto pongan a la agenda no nos van a permitir en ningún momento nosotros en el Partido Liberal las decisiones del Partido Liberal se toman en la bancada en el Partido Liberal que están oídos o no como bancada porque hemos visto ausencia de algunos de los diputados o de los diputados hoy hay aquí 19 propietarios más una que está enferma pero 20 hay dos propietarios que se han acusado de vida casi depende del Partido Liberal que haya o no haya corte hoy clarito para que Honduras entienda va a haber corte hoy nosotros si queremos que haya corte hoy es más queremos que haya corte el 25 y el Partido Liberal no haya la piedra de otro peso que impide que haya una elección de la corte nosotros no se puede ¿se va a respetar esta nómina que había transmitido a Uruguay? ese es un tema que ya creo que es público que hay problemas con la nómina que se había acordado pero pues el Partido Liberal que está portiendo el acuerdo nosotros hemos respetado las propuestas de los otros partidos y lamentablemente pues ese acuerdo no está justificando pero nosotros no nos han presionado en ningún momento ningún partido ni tampoco a un tratado de imponernos porque no nos vamos a permitir sino que aquí las autoridades y en la bancada son los que tienen un comando de dicha se mantiene aquí el cilio entonces como candidato como nómina aquí queda porque esa es parte de la discusión que estamos creyendo el tema de la decisión respecto a San Francisco y el otro es que ese es el tema que no me llamaron por el antestanguelito así que me la apuntó varias veces no crees que está destino sino que es que no lo hemos decidido porque el otro día no tiene que retornar y vamos a tomar la decisión y no vamos a ir ¿A abogado que es un partido nacionalista que vive entonces esto? efectivamente sí miren el Partido Liberal también en eso en un lado del papel como de como estimulador entre otro partido de tratar de lograr que haya un balance en el Congreso y un balance en la Corte que permita la estabilidad en el país que permita la garantía de que va a haber un Estado de Derecho y que permita la seguridad para los municipios que en la Corte que viene no va a ser igual a la que la convocatoria sesión a las 5 de la tarde y todo el mundo ya parecía que estaba claro que hoy se aprueba esos 15 mandrados de la Corte Suprema de la Justicia quedan dos horas a las 5 y a ustedes tendrían una postura clara ahora si tenemos que tener la postura clara para la Cinto para que con cada cintura de mujeres en el Congreso con esta persona no estamos de acuerdo de lo que más ustedes juegan si, abogado está tan difícil la situación la discusión que no han podido discutir este tanto tiempo que han tenido no, nosotros estamos teniendo una discusión muy buena lo que pasa creo que es una decisión importante para el país no creo que sea una decisión que la dejamos de tomar aceleradamente ni aligeradamente y por lo tanto puede ser cada imputado para que pueda expresar sus órbitantes el abogado el problema sigue siendo Daniel Cibrián Marca Berlino y Uri Melara ¿cómo coordinar para que los demás partidos no opinen sobre ustedes? porque la realidad es que ustedes no han opinado solo el Partido Nacional y el Partido Nacional y el Partido Nacional solo es que han opinado sobre estos tres nombres hay una realidad para que acabemos con la realidad de la paz el Partido Libre tiene 5 votos y si no 7 votos no se le da 8 de ninguno de los partidos le vamos a tomar la palabra al abogado Rosenthal se la vamos a tomar porque no hay necesidad en este momento de comprendamos los juegos por el poder pero también es momento de que se le dé certidumbre a la sociedad de la elección de un nuevo pleno de magistrados de no un organismo que es cualquier cosa hablamos del máximo tribunal de justicia el tribunal supremo o la corte suprema de justicia de eso estamos hablando en este preciso momento ¿qué está pasando en el Partido Liberal Denis? Mucho gusto Brian Flores un saludo a todos a Ronald y a toda la audiencia nacional de Cuarto Poder pues en este momento la gente del Partido Liberal salió de una reunión que tenían como un receso y ahorita van a otra reunión hasta el momento no hay nada fijo como quien diga ya tenemos una decisión clara de lo que va a suceder en este momento vemos que como ellos van bajando hasta la parte baja a donde están a donde se van reuniendo ahorita en los bajos de aquí del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal lo único que mencionó y fue lo que dijo el abogado es que Javi Rosenthal les quiero dar a la clara hasta el momento diputado diputado estamos para Radio Globo como va el proceso de negociación ahorita en la reunión aquí estamos para Radio Globo bueno ahorita el Partido Liberal está reunida para tener una posición firme en esta sesión que tenemos que hacernos presente a las 5 de la tarde en el Congreso Nacional y vamos a tratar de que la unidad del Partido Liberal se mantenga que la posición del Partido Liberal se mantenga y eso es lo que nosotros hemos dicho que no queremos que fuerzas extrañas sobre todo el coordinador del Libre esté besando propuestas que ha hecho el Partido Liberal y nosotros hemos respetado las propuestas que ha hecho tanto Libre como el Partido Nacional abogado perdón doctor un gusto saludarlo bueno entonces ustedes mantienen su postura de mantener esta nómina tenemos entendido porque hace poco hablaba con uno de los diputados del Libre y me informaba de que van a tener ahora mismo una reunión con los jefes de bancada ya para consensuar ya las nóminas de los aspirantes a maestrados de la corte entonces ustedes se mantienen con lo mismo que ya se propusieron en su momento primero y segundo confían de que ya esta misma jornada se escoja el nuevo pleno un gusto saludarlo doctor Orellana bueno usted sabe que ya había sido anunciado un acuerdo entre las fuerzas que componemos el Congreso Nacional ese acuerdo a última hora no lo quiere respetar Libre y nosotros como Partido Liberal queremos que se respete las propuestas que hemos hecho si no se elige corte ahora no va a ser culpa del Partido Liberal va a ser culpa del Libre que no quiere honrar los acuerdos pero yo escuchaba hace poco al abogado Rosenthal en una comparecencia de que no han recibido presiones y yo sé que usted lo más seguro tiene información sobre sobre este tema pero ¿qué pasaría entonces si llegara a cumplirse ese escenario que usted advierte? Bueno ahorita vamos a tener esa reunión en la bancada y vamos a tener conocimiento de cuál es la última instancia que nos queda para poder elegir esa Corte Suprema de Justicia el Partido Liberal siempre ha estado de acuerdo en que nombremos la Corte hemos hecho propuestas de cuatro candidatos a magistrados no hemos petado a nadie ni a los del Libre ni a los del Partido Nacional y queremos que se respete a lo que nosotros hemos propuesto Correcto entonces pero hoy hay seguridad o usted mantiene cierta reserva en torno a la elección de que hoy pueda ya concretarse eso Hasta que estemos en el Congreso y hablemos con las otras fuerzas políticas vamos a poder tomar una decisión O sea que se mantiene entonces mantienen entonces al actual fiscal adjunto dentro de la nómina y los otros tres abogados de los cuales ya fueron divulgados y que es de amplio conocimiento de la gente Nosotros como bancada queremos que se nos respeten nuestras propuestas Nosotros hemos respetado las del Partido Nacional y del Partido Libre Correcto Pero ahorita vamos a una reunión de emergencia con la bancada y vamos a tomar decisiones Muy bien Bueno Muchas gracias doctor por su participación esta tarde Bueno Muchas gracias Denis Una pregunta antes de terminar ese contacto ¿Hay otro diputado con quien podamos conversar? Eso es lo bueno Hasta el momento es el único que había quedado porque los demás donde salieron y se fueron con el abogado Danny Rosenthal pasaron de un solo de una de una cabina como por decirlo a otro a otra casita donde se van a reunir pues de oficina a oficina ya hasta donde está van a reunirse ahorita no tenemos estamos aproximadamente a unos 50 metros no tenemos acceso ahí a nada pero esto es lo que me ha mencionado el diputado Marlon Lara que por cierto iba rápido como no muchas gracias Denis así que hay que estar pendiente también de la sede legislativa hoy la sesión va a comenzar muy tarde y bueno vamos a ver que es lo que ocurre pues nos quedamos hasta aquí hasta el final Brian bueno ya pendiente estaremos pendientes Denis de cualquier contacto pero si sería bueno movilizarse allá al congreso para porque ahí va a estar concentrado todo ya en breve pues habrá una reunión con los jefes de bancadas tienen que definir estos detallitos que pues no esperábamos que bueno es que en política todo es posible pero gracias Denis ya gracias por su apoyo ahí desde la sede del partido liberal estamos en vivo con el diputado ah bueno 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 vamos con él vamos con él a qué acuerdo vamos a llegar bueno en este momento vamos en este momento a reunirnos por segunda vez ya habíamos definido en la reunión anterior hace un par de minutos hace un par de una hora que el presidente Yanni llevaba ya el consenso del 98% de la bancada del partido liberal para en relación a la cuarta persona que vamos a proponer nosotros para que sea magistrado y administrar la justicia del pueblo hondureño como se debe Marta Medina y Yuri Melara son una manzana de la licor de a uno bueno la palabra es bien grosera no debe ser así porque son personas que también merecen mucho respeto pero creo que lo ideal para Honduras y según lo que hemos analizado nosotros como bancada del partido liberal es proponer proponer porque tenemos una gama de personas que están todavía ahí de los nominados que tienen capacidad que tienen realmente esa capacidad de poder representar al pueblo hondureño administrando la justicia entonces aquí lo importante de este tema de este asunto es que nosotros en la bancada del partido liberal decidimos nosotros no es que otras personas van a venir a decidir por nosotros así que eso queda bien claro y es el mensaje que le queremos mandar al pueblo hondureño ¿Tiene alguna consulta rapidito? No, no, no muchas gracias muchas gracias Denis por este reporte de la sede del partido liberal bueno no digo que se complica porque porque también estaría faltando a la verdad pero reitero aunque suene cansón aunque suene repetitivo pero es que es parte del juego los juegos del poder hombre es parte de los juegos del poder hay que comprender comprendamos las posturas de todos los actores políticos en este preciso momento hay que entender la postura del partido liberal de los nacionalistas de la gente de libre pero quienes andan así perdidos en Júpiter andan por Júpiter o sea perdidos en el espacio es la gente del PSH y al final se van a quedar sin Beatriz y sin el retrato ¿por qué? porque en el PSH desgraciadamente no hay coherencia política en este momento los suplentes están con Luis Redondo y los propietarios desconocen a Luis Redondo imagínense ustedes qué relajo hay dentro de la gente del PSH no me gusta usar la religión o la Biblia en estas cosas pero si ustedes se acuerdan de Jesús en el famoso Sermón del Monte Jesús decía que una casa dividida contra sí misma no prevalecerá y es lo mismo que está pasando con este partido político y es alarmante también esto sí es alarmante lo que es Salvador Nasralla que Salvador Nasralla por acá les voy a volver a repetir esta cita que se lo dijo a un medio capitalino prefiero que hoy haya una crisis a que estos de libre escojan una corte suprema corrupta que no les sirva a Honduras sino solo a ellos en las elecciones de 2017 hubo más de 30 personas muertas según informes de la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en un vídeo que circula por las redes desde 2018 llegó un grupo de personas a la casa de Nasralla le dijeron a Nasralla que recapacitara le recordaron a los muertos y Nasralla dijo habló se refirió con desprecio a esas personas que fallecieron defendiendo su triunfo en las jornas o sea Nasralla lo que está incitando prácticamente son caos y no queremos que haya caos lo que queremos es certidumbre lo que queremos es que ya pues las bancadas los diputados se sienten y salgamos de este embrollo una vez por todas ya con ese embrollo entonces bueno sigamos con los demás pero es vergonzoso de que este caballero siendo parte del gobierno y miren ustedes una cosa el PSH habla de tripartidismo pero ellos son co-gobierno el PSH tiene altos funcionarios en el gobierno tiene representantes en entidades descentralizadas y desconcentradas pero como andan en esa onda no se dejan asesorar es que miren de nada sirve muchas veces ser honesto si usted no tiene una claridad en lo que quiere en la vida en este caso en la cuestión política entonces por eso pasan estos relajos es lamentable alguien que se ofrezca hombre que se ofrezca voluntariamente y le diga a esta gente miren hagamos las cosas de esta manera hay muchos asesores hay muchos consultores y muchos expertos en marketing político nada cuesta hacerlo pero bueno palabra más palabras menos ya nos quedamos sin tiempo usted manténgase informado a través de las redes sociales del pulso porque por ahí pues va se va a estar pues emitiendo información de lo que esté pasando desde la sede del legislativo con relación pues a una eventual elección del nuevo pleno magistrado de la corte suprema de justicia encontrémonos mañana